El primer proyecto de urgencia económica fue rechazado por su volumen de proyecto trole con 400 artículos y por recaudatorio. El actual es exclusivamente tributario y por tanto solamente recaudatorio. Por eso se llama de simplificación y progresividad tributaria. Pablo Anosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Buen día. Bienvenido a Contacto de Héctor. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos sus televidentes. ¿Estás de acuerdo con la simplificación y la progresividad del nuevo proyecto urgente? Sí, mira, los comerciantes necesitamos certezas para reactivar el comercio y no tanto tributos sorpresas. Menos impuestos y más certezas. En ese sentido, la nueva ley esperamos que sea mejorada y que sea también aprobada, porque esto le da certezas al país, certezas a las personas que nos prestan del exterior, a la gente que quiere invertir en el Ecuador. Pero hay muchos espacios para poder mejorar esa ley en todo lo que tiene que ver impuestos que no atraen la inversión o que no permiten, sobre todo, la reinversión local. El presidente Lenín Moreno, ante el rechazo ciudadano al equipo económico que le asignó Rafael Correa, lo reemplazó por uno del sector productivo privado, donde sobresalen el expresidente del Comité Empresarial y el expresidente de la Federación de Exportadores. Pero en la práctica se continúa con la política económica de Correa, de recortes estatales de solos de inversiones, más endeudamiento, comercialización de crudo entregada a China, asociaciones públicos privadas, monetización de activos. Al respecto, el asambleísta Pavel Muñoz, ex secretario nacional de planificación, señaló ayer en contacto directo lo siguiente. Hay un adagio que dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y me parece que eso pasa con algunas autoridades en el Frente Económico. Una cosa es de estar en el sector productivo, incluso administrar unas empresas, ¿no es cierto?, gerenciarlas, y otra cosa es de estar al Estado. Y muchas veces usted ve ahora, ¿no es cierto?, personas que son funcionarias, que antes estaban del lado empresarial, que siempre criticaron algunas cosas. Dicho sea de paso, siempre criticaron cosas que hoy la están haciendo. Déjeme ponerle un ejemplo, por ejemplo, la ejecución del plan anual de inversiones, a pesar de que este plan ya fue disminuido en un 75%, tiene una ejecución a estas alturas cercana al 40%. Eso lo que le está diciendo, Alfredo, es que un gobierno que, a pesar de que ha marcado una línea, si usted quiere, política ideológica, que fue distinta a la que fue elegido, tiene además de ese, que es un problema político, me parece que tiene un problema de gestión. A ver, una cosa es con guitarra, otra con violín. ¿Qué opina? Bueno, nosotros desde la actividad comercial siempre queremos pensarlo mejor, pensamos que la gente que entra al gobierno tiene las mejores de las intenciones y no hay razones para pensarlo de otra manera. Ahora, yo creo que hay una gran oportunidad en cuanto a mejorar la actividad comercial. Una de las cosas que más daño le hace a la actividad comercial, y que prácticamente no significa sacrificio fiscal, son estos reglamentos técnicos ineficientes, que los venimos hablando hace mucho tiempo, que es tramitología de la peor, que es más de lo mismo, es proteccionismo del pasado. Y yo creo que ahí sí hay una oportunidad para ir depurando. Ecuador tiene reglamentos técnicos alrededor de 300, buena falta que nos hace eliminar al menos la mitad y la otra mitad homologarlos a certificaciones internacionales. Entonces, yo creo que hay ahí una oportunidad para mejorar las cosas. Luego, por el lado fiscal, lo que estamos viendo es que la relación entre la proforma presupuestaria para el 2020, la reforma tributaria que estamos conversando, esto es equivalente a cuando vas en el auto, te quedas tú abajo y tienes que inflar la llanta, porque la llanta no se te infla si la llanta está pinchada. Entonces, el presupuesto está pinchado en el sentido de que hay mucho más gasto que ingreso. Y en lo de fondo, si no es este gobierno, el próximo, pero alguien va a tener que ponerle un parche a ese despilfarra. Tenemos que gastar menos y no solamente enfocarnos en meterle la mano al bolsillo a las empresas y a los ciudadanos cada vez que le hace falta plata al gobierno, porque si no, pues, no salimos de ese mal predicamento. Los comerciantes creemos que el comercio se reactiva con certezas y no con tributos sorpresas. Pero esa terramitología es la que justifica una burocracia que no se reduce. Y la ejecución presupuestaria no solo indica mayores recortes en inversión, sino aumento del gasto corriente que se justifica con gastos en educación, salud e inseguridad. Ahora, ¿son estos gastos deficientes? ¿El servicio de la deuda ya superó educación y salud? Yo diría que hay gastos productivos y hay gastos improductivos. Entonces nadie quiere hablar de reducir gastos públicos productivos. El problema es que hay una buena parte de gastos públicos improductivos. Y hay una relación, digamos, muy terrible entre burocracia y tramitología. Y es que la burocracia, para justificar su existencia, crea tramitología. Y la tramitología, para subsistir, requiere de más burocracia. Por eso nosotros, como Cámara de Comercio de Huequil, Federación Nacional de Cámaras, hemos dicho, hay que cortar por las dos puntas. Hay que cortar burocracia y hay que cortar tramitología para efectos de ir reduciendo el tamaño del Estado y que tengamos un Estado del que los ecuatorianos podemos financiar. Hoy por hoy, la proforma del 2020, nos habla de que el Estado va a seguir gastando por encima de sus posibilidades. 9.000 millones de dólares por encima de sus posibilidades. Entonces, ¿qué familia puede vivir con tanto gasto por encima de sus posibilidades? No lo pueden las familias, no lo pueden las empresas y tampoco lo puede hacer el Estado. Entonces, si es importante que, más allá de este juego donde el Estado dice no, es que ya no puedo, ya toqué hueso, ya no puedo reducir más el gasto. La verdad es que hay mucha tela para cortar. ¿En dónde? En burocracia. No en salud y educación, sino en el piponazgo de toda la vida. ¿Dónde más? En las compras. Públicas del Estado, que no se hacen a precios de mercado. Que es la forma elegante de decir, por el amor de Dios, paren de hacer travesuras con las compras públicas. Ahí hay mucho espacio. Y por último, en el hueco, que a veces ya es un agujero negro infinito, el hueco de las empresas públicas. Porque hay empresas públicas, de las 30 que existen, alrededor de un tercio de ellas, tienen pérdidas constitucionarias, digamos. Nunca le aportan recursos a los ciudadanos. Siempre le destruyen recursos a la ciudadanía. Y nunca nadie rinde cuentas. Nunca nadie dice nada. Entonces, ahí es importante reducir la burocracia, reducir las compras públicas del Estado, que no se hacen a precios de mercado. Y, de alguna manera, estas empresas públicas, o se las cierran, o se las concesionan, o se venden, se abre el capital. Pero algo se tiene que hacer. Tiene que haber transparencia y eficiencia, y no irse por la vía fácil de que cada vez que al Estado no le alcanza la plata, lo cual es todos los años, se viran a ver y ven el bolsillo de la ciudadanía como que si fuera una rica hamburguesa, y ahí quiero meterle el diente. Eso no puede ser posible. Tenemos que dejar las cosas mejor para las nuevas generaciones. El Estado que no le siga pasando la factura al mercado. Los comerciantes, vamos a poner el hombro. Si hay que pagar algo, se lo puede hacer. Por otro lado, aparece claro que nadie quiere pagar la factura de lo que usted llama la despilbarra, y el endeudamiento crece, y para sostenerlo se aumenta impuestos. En algún momento se va a aumentar las arancenas de aduaneros, y eso no necesita ley de la Asamblea. Así se lava las manos la Asamblea, lo hace solo el gobierno. Entonces, eso se ve en el horizonte, si es que no hay plata, por otro lado. ¿Cómo impactará en el comercio y en el desarrollo del país? Porque la mitad de las exportaciones, más de la ventana, mucho más. Las terceras, tres cuartas partes, son materias primas y bienes de capital. Ecuador es un país caro. Qué caro. Ecuador es un país carísimo. Y somos un país carísimo por los aranceles. Porque los aranceles nos encarecen la vida a todos. Sobre materias primas, bienes de capital, bienes de consumo duraderos, no duraderos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar aranceles para reactivar la economía y que el gobierno pueda recaudar más por el efecto de reactivación económica. Esto no es de la noche a la mañana, eso toma un tiempo. Pero si se bajan aranceles, sube el comercio. Y si se suben aranceles, baja el comercio. Entonces, me parece que aquí lo que hay que hacer, está muy claro, toda vez que el comercio es la actividad que genera mayor cantidad de empleos adecuados. Bajar aranceles para reactivar el comercio. Los comerciantes queremos ser parte de la solución. Estamos de acuerdo con que la ley se puede mejorar. Es importante que se acuerde, por el amor de Dios, que la gente que está en la política, en el gobierno, en la asamblea, se ponga de acuerdo, que trabajen en equipo. Súper importante para enviar esa señal al mundo de que nos podemos poner de acuerdo en el ECOR y que podemos hacer lo que hace falta para reactivar el país. Los comerciantes queremos ser parte de la solución, pero más impuestos, digamos, estamos hasta aquí. Bajar impuestos, aumentar las certezas para reactivar la economía. Estos son los puntos de vista de Pablo Alonso y Mena. Gracias por acompañarnos en contacto directo.